12.52, la otra noticia del día tiene que ver con el respeto y la gratitud que les debemos a médicos, enfermeras, al personal de salud que expone su vida para salvar la vida de otros. Por esos hechos, como el ocurrido en Montería, donde una enfermera fue agredida por dos hombres cuando se dirigía a su lugar de trabajo con su uniforme, no pueden pasar inadvertidos. La mujer recibió golpes en la cabeza y en las piernas. Johan Díaz, ¿cómo se encuentra la afectada? La mujer se recupera en su vivienda luego de recibir estas lesiones. Nos ha comentado que ha tenido que soportar durante varios días un fuerte dolor de cabeza, además las lesiones en su pierna. Y es que fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y comenzaron a agredirla verbalmente. No contentos con eso, uno de ellos se bajó, la empujó de su motocicleta, lo que ocasionó las lesiones. Le dijo que estaba sucediendo esto en Montería por ella ser enfermera y salir a la calle. Situación que es rechazada por los gremios de la salud y las autoridades en Montería, quienes exigen respeto a la misión médica. Un grave caso de agresión contra el personal de la salud se registró en Montería. Una enfermera que portaba su uniforme fue agredida por dos desconocidos. Según la mujer, la culpaban de propagar el coronavirus. Estaba llegando al semáforo y se acercaron muchos, pensé que me iban a atracar. En el momento que me asusté mucho, uno de ellos me dijo que es culpa de ustedes, esto está así. Según la enfermera, el hombre que iba como parrillero de la moto, se bajó y la empujó, causándole lesiones en su cuerpo. El gremio de los trabajadores de la salud en Montería rechazó la agresión. Los trabajadores de la salud en Montería rechazó la agresión contra la enfermera y pidieron cordura a la ciudadanía. Tengamos nosotros respeto por la vida de nosotros, porque nosotros no les estamos haciendo daño al país. Nosotros estamos ayudándole al país. Nosotros estamos apoyándole al país. No somos culpables de que esta pandemia exista en este momento. La Secretaría de Salud de Córdoba condenó lo sucedido y pidió respeto por el personal de la salud. Tenemos que rodear a nuestros equipos de salud. Estas personas están poniendo su vida para atender a cada una de las personas que asisten a nuestros centros hospitalarios. Es importante no perder la sensatez y, ante todo, rechazar cualquier ataque a nuestras enfermeras, médicos, fisioterapeutas. La Policía de Montería inició una investigación para dar con los responsables de este hecho, mientras que anunció protección al personal médico. ¡Gracias! ¡Gracias!